Buenos días, soy Javier García, ginecólogo del Hospital General La Mancha Centro, en Alcázar de San Juan, en Ciudad Real. Cada año se incorporan nuevos compañeros en el inicio de la residencia y es habitual el desear ayudarles en su orientación profesional. También nosotros, los ginecólogos senior, iniciamos hace tiempo ese proceso pensando en las cualidades de un buen profesional y cómo llegaríamos a serlo nosotros. Intentando precisar esas características, les dedicamos esta fíldora con las siguientes reflexiones. Intenta desarrollarte y evaluarte cada cierto tiempo en los cinco ejes clásicos de un buen médico. Los tres clínicos, que son la relación con el paciente, el conocimiento teórico y las habilidades prácticas. Recomiendo especialmente prestar atención a la relación con el paciente, que es un tema que solemos descuidar. Y de los dos ejes de excelencia, recuerda que respecto a la docencia aprendemos cuándo enseñamos y sobre la investigación es interesante comentar que cada médico suele tener ideas relevantes o temas específicos, que son los que de alguna forma sería razonable con los que empezará a investigar. Respecto a lo que digas como médico, intenta siempre recordar la fuente de dónde lo ha sacado y el nivel de evidencia, ya que del nivel de evidencia se deduce la fortaleza de la recomendación. Una regla estándar que es muy interesante tener en la cabeza es pensar si firmarías lo que estás comentando. Respecto a lo que hagas como médico, piensa siempre en si lo podrías defender ante un comité de expertos, lo que se denomina control deontológico, y también en si lo podrías defender ante el juez. Ya hablamos en otra píldora sobre la responsabilidad legal, que es un tema en el que siempre tenemos que estar bien formados. Estas son las cualidades que, según los norteamericanos, definen a un médico extraordinario. Quería comentar con vosotros el concepto de resiliencia o de tolerancia a la frustración, el concepto de ética del trabajo, que es una cualidad muy importante para los británicos, y el concepto de adaptabilidad y de inteligencia emocional, que son muy relevantes. Quería comentar con vosotros especialmente el concepto de compasión, definida en estos términos. En una encuesta muy importante que hicieron en Norteamérica, las mujeres definieron que esta era la cualidad que más buscaban en un profesional de la ginecología, una vez dado por hecho la competencia profesional. Es muy, muy importante. Me gustaría comentar con vosotros unas reflexiones sobre la enseñanza, sobre todo de cara al desánimo, que muchas veces es relativamente frecuente en nuestro trabajo. No es posible aprender una técnica ni nada en especial sin considerar que al principio somos principiantes. Esta es la base de la comprensión y este tiempo debemos intentar que sea el menor posible. Los filósofos estoicos tienen una cita que creo que es muy relevante para que la sumamos y reflexionemos sobre ella. No es conveniente pensar en la perfección. Es una palabra engañosa que limita el progreso. Es mejor pensar en el progreso continuado y mantenido. Busca asociarte con personas a las que mejores y que te mejoren a ti. El progreso individual, que es muy característico del médico, tiene unos límites bastante claros. Siempre hay tiempo en una charla para una frase del gran Leonardo da Vinci, por supuesto. Recomiendo dedicar un poco de tiempo a la historia de la residencia. Empezó en los inicios de ciclo en la Job Hopkins y fue una copia sobre la base de un modelo de residentes que tenían ya los alemanes. Y ya para terminar quería dedicar a todos los residentes esta preciosa palabra de origen griego. No se me ocurre una palabra que exprese mejor el concepto ideal de lo que debe ser la residencia como un periodo único en la vida de cualquier médico. Espero que os haya resultado interesante el tema. Muchas gracias a la SEGO por esta iniciativa tan estimulante y muchas gracias a todos vosotros por el honor de vuestro tiempo. Buenos días, soy Javier García, ginecólogo del Hospital General La Mancha Centro, en el Cáceres de San Juan, en Cida Real. La endometriosis de pared abdominal es un reto diagnóstico y de tratamiento para el ginecólogo, por ser una forma infrecuente de endometriosis y por implicar conocimiento sobre el cierre de la pared abdominal tras la cirugía. Presentamos un vídeo sobre un caso recientemente diagnosticado y operado en nuestro servicio. Repasamos también brevemente conceptos actuales sobre el cierre de pared abdominal y la colaboración de mallas abdominales, aspecto que en este caso por sus características no fue necesario. El caso clínico corresponde a una chica de 29 años que consulta por dolor y sensación de nódulo en la zona de la cesárea que tenía previamente. La exploración ginecológica fue negativa para endometriosis pélvica. La paciente refería que sentía sensación de dolor que aumentaba en los días de la regla, aspecto este que es muy característico, como sabemos, de endometriosis. El diagnóstico se establece mediante la sospecha clínica sugestiva, se confirma con una ecografía y una VAG ecoguiada y el tratamiento estándar es la resección quirúrgica, siendo infrecuentes pero posibles las recidivas. Sobre el vídeo de la sencilla estirpación, en este caso de la lesión, iré comentando los aspectos más relevantes de este interesante cuadro clínico. El tamaño del nódulo medido era de 3 centímetros y, como hemos comentado, la ecografía y VAG ecoguiada nos permitieron el diagnóstico histológico previo a la cirugía programada. La endometriosis de pareja abdominal es una forma infrecuente de endometriosis e incluye la endometriosis en la cicatriz de la cesárea, como es este caso que presentamos. Es un reto médico porque varios temas, varios aspectos del cuadro están todavía en debate. El aumento del número de cesáreas es probable que aumente el número de estos procesos. La incidencia real es desconocida y probablemente esté infraestimada. La patogenia del implante no está suficientemente aclarada, aspecto que ya conocemos en general de la endometriosis. La presentación clínica es heterogénea y por ello varios especialistas pueden atender de entrada a estos pacientes. El diagnóstico es histológico y el tratamiento de primera línea es la resección quirúrgica completa. En este caso se realizó sutura primaria de la pared por el bajo riesgo de hernia posquirúrgica. Se trataba una incisión transversa, una paciente delgada y además sin comorbilidades asociadas. El problema surgió cuando consideramos lo que deberíamos haber hecho si la incisión hubiera sido una incisión vertical y por ello revisamos la literatura, fundamentalmente los capítulos de Up to Day y consultamos con el servicio de cirugía general. Por ello quiero dar las gracias especialmente al doctor Jerónimo Riquelme residente senior del servicio de cirugía general. Con un nivel de evidencia bajo, 2C, Up to Day recomienda no colocar mallas en la mayoría de las pacientes sometidas a la parotomía de forma preventiva para evitar hernias posquirúrgicas a largo plazo, debido sobre todo al posible riesgo a largo plazo de complicaciones. Por último me parece interesante comentar que de estar indicado el ocio más razonable parece ser colocar mallas sintéticas por debajo de los músculos o en el espacio preperitoneal. Espero que el tema os haya resultado interesante. Muchas gracias a la SEGO por esta iniciativa tan estimulante para nosotros y por supuesto muchas gracias a todos vosotros por el honor de vuestro tiempo. Buenos días, soy Javier García, ginecólogo del Hospital General La Mancha Centro en Alcázar de San Juan en Ciudad Real. En el año 2013 el Ministerio de Sanidad contrató a Up to Day para todo el personal del Servicio Nacional de Salud, desembolsando 2,3 millones de euros por la inscripción anual. La definición habitual es que consiste en un recurso de apoyo para la toma de decisiones clínicas basado en la evidencia. Fundado en 1992 por Barton Rose en el flógo de Harvard y adquirido en el 2008 por la editorial holandesa Wolters Kluber. En esta píldora pretendemos dar a conocer esta interesante herramienta, sus características y su importante desarrollo y utilidad para nuestra especialidad. Quería comentar que Barton Rose lamentablemente falleció en abril de 2020 como consecuencia de la infección del COVID. Fue considerado por muchos el Steve Jobs de la medicina, por sus brillantes ideas y su capacidad para realizar proyectos innovadores. Conceptualmente es un recurso de apoyo para la toma de decisiones clínicas y con las características de estar basado en la mejor evidencia disponible y en un proceso de constante actualización. Más del 90% de las instituciones académicas de Estados Unidos tienen Up to Day como referencia para su formación médica. Muchos de los autores son especialistas expertos de gran renombre y a veces no se ha podido descartar que no tengan conflictos de interés con las empresas farmacéuticas. Me parece importante comentar que Up to Day como cualquier otro sistema de medicina basado en la evidencia no presenta una única línea de actuación y que debe tener siempre en consideración la experiencia, la opinión del profesional y por supuesto las opiniones del paciente. Una de las características importantes que presenta es que está disponible para una aplicación en cualquier dispositivo móvil y por lo tanto su acceso es inmediato. Una vez que se usa esta posibilidad en su justa medida acorta bastante las discusiones médicas. De la tabla de contenidos que está desplegado a la derecha os comentaré brevemente los aspectos más interesantes. Os presento la tabla principal de los contenidos de nuestra especialidad. Como podéis ver son muy extensos y eso refleja que nosotros somos una de las especialidades prácticamente con desarrollo completo dentro de Up to Day. Otras especialidades no han tenido esta suerte. Otra de las ventajas que se puede apreciar en esta tabla es que tenemos acceso a el contenido de otras muchas especialidades, prácticamente a todas, como en este caso la neonatología. Como ya comenté en otra píldora para el desarrollo profesional de los residentes, cualquier sistema basado en la evidencia nos debe aportar en lo posible el grado de recomendación, ya que eso establece la fortaleza con la que debemos introducir en la práctica clínica. Otro capítulo muy interesante que presenta es el de novedades. Recomiendo especialmente este capítulo para aquellos interesados en líneas de investigación o en protocolos de actualización para su servicio. Os presento como ejemplo un artículo que refleja la relación entre el pronóstico reproductivo en las mujeres cirujanos y frente a hombres cirujanos. Dado que el 90% de nuestra especialidad son doctoras, me parece especialmente interesante. El capítulo de educación para el paciente es uno de los más interesantes que presenta Today. Está dividido en nivel básico y más allá de lo básico y es uno de los pocos capítulos que actualmente se presenta en idioma castellano. Recomiendo este capítulo especialmente para los residentes porque aporta un lenguaje muy accesible para nuestra relación con las pacientes. Quería comentar que actualmente países como Noruega, Japón y Nueva Zelanda, entre otros, presentan acceso libre de todo el contenido de UpToDay para toda su población. Y ya para terminar quería comentar que el tiempo de lectura de UpToDay se contabiliza para los créditos de formación continuada y que esta actividad está aprobada por el Sistema Nacional Español de Salud. Espero que el tema os haya resultado interesante. Muchas gracias a la SEGO por esta magnífica iniciativa y muchas gracias a todos vosotros por el honor de vuestro tiempo. Buenos días, soy Javier García, ginecólogo del Hospital General La Mancha Centro en Alcázar de San Juan, en Ciudad Real. Las suturas hemostáticas uterinas son un recurso importante en la práctica del ginecólogo general cuando debemos resolver la atonía uterina a posparto tras el fracaso del tratamiento médico. Alrededor de 1965 se dieron a conocer las suturas de desvascularización progresiva uterina tipo Oleari y desde el año 2000 los métodos de compresión uterina tipo Bellins y Jaima, entre otros. El ginecólogo indio Mahesh Gupta desarrolló en 2017 una técnica combinando ambos tipos de sutura, a la que denominó como MG, acrónimo de compresión neometrial y oclusión uterina, además de sus iniciales. En esencia, es una combinación ingeniosa de la técnica de Oleari y de la técnica de Jaima. Creemos que es interesante su conocimiento porque es sencilla de realizar y probablemente aumente la efectividad de cada técnica por separado. La idea clave de la charla es que creemos que se debe considerar la técnica como MG como la primera elección cuando sea necesario realizar suturas uterinas hemostáticas para el tratamiento de una hemorragia posparto debido a atonía uterina. ¿Por qué elegir esta técnica entre las diferentes que hay? Primero, parece razonable suponer que aumente la efectividad sumando los dos mecanismos de hemostasia, aunque no hay estudios para comparar unas técnicas respecto de otros. Segundo, es una técnica sencilla de aprender y en tercer lugar nos capacita para resolver las lesiones de los vasos uterinos en el curso de las complicaciones de una cesárea. Aunque, como hemos comentado, no hay estudios que comparen unas técnicas de otros, estas recomendaciones están avaladas por la literatura en la revisión correspondiente del capítulo de Up to Day. Esta es la cronología de las técnicas descritas de suturas uterinas. Comentaré solo la técnica de Oleari porque las otras ya las comentó la doctora Paula, compañera de nuestro servicio, en su píldora número 38. Oleari describió una técnica progresiva de desvascularización uterina empezando bilateralmente por las arterias uterinas y luego, en caso necesario, ligar las conexiones utero-ováricas en un intento de conseguir la hemostasia en el contexto de las atonías posparto. En esta primera simulación usaremos dos agujas rectas para cada lado uterino. Introducimos la primera en el segmento de anterior hacia posterior de forma igual a como lo hacemos en la técnica de Jaimann. E introducimos otra exactamente sobre el mismo trayecto para poder luego ligar los vasos uterinos. Se introduce en la misma, con la misma trayectoria. Con la primera anudamos en el fondo tras compresión uterina como es habitual en la técnica de Jaimann. Y con la segunda, volvemos a pasar la aguja desde posterior a anterior en una zona abascular del ligamento ancho y anudamos los vasos uterinos. Esta modificación de la técnica original con dos agujas es necesaria en el supuesto, como es muy frecuente, de no contar con agujas viudas, como veremos en el siguiente modelo. En este modelo acoplamos un hilo de sutura a la aguja viuda, que en este caso tiene resorte. Con este modelo, que es el original descrito por el Dr. Gupta, con una sola pasada, tenemos dos suturas que han ido por el mismo trayecto. Luego cortamos la aguja recta y ya tenemos las dos semisuturas. Con una de ellas, otra vez volvemos a anudar en el fondo con la técnica de Jaimann habitual. Y con la otra, esta vez desde anterior a posterior, pasaremos por una zona abascular del ligamento ancho. Es el mismo procedimiento que vimos en el modelo anterior, pero con solo una pasada por cada lado. Y el inconveniente que tiene es que precisa de agujas viudas que no son frecuentes ya en nuestros hospitales. Aquí os presentamos el material con las referencias adecuadas de la aguja recta de PDS del número 0. Y aquí os dejamos las referencias de la aguja viuda recta y el material de bicril del 0 de 150 centímetros por si os lo necesitáis. Espero que el tema os haya resultado interesante. Muchas gracias a la SEGO por esta magnífica iniciativa y muchas gracias a todos vosotros por el honor de vuestro tiempo. Buenos días, soy Javier García, ginecólogo del Hospital General La Mancha Centro, en Alcázar de San Juan, en Ciudad Real. El tratamiento quirúrgico de los miomas grandes, mayores de 8 o 10 centímetros de diámetro, es un reto para el ginecólogo general. El abordaje laparoscópico de estos casos es complicado y precisa gran habilidad quirúrgica, siendo por ello la práctica habitual una laparotomía. Realizando una mini laparotomía con una incisión transversa de entre 4 y 6 centímetros, es posible abordar un gran número de estos miomas grandes. Presentamos un caso operado en nuestro servicio de una miometomía de un mioma de 20 centímetros operado mediante esa técnica. Creemos que esta técnica es una opción relativamente sencilla de aprender y con beneficios para nuestros pacientes. La ventaja fundamental de esta técnica es que es mucho más sencilla que la laparoscopia para los miomas grandes y la limitación más importante es que emplea más tiempo que en la laparotomía. Aquí os presentamos las características del caso clínico en una chica de 34 años con deseo genésico, una imagen del escáner de un mioma de 20 centímetros y una imagen de la exploración clínica previa a la cirugía. Realizamos una incisión transversal de 6 centímetros mediante una técnica de la laparotomía convencional. Introducimos un retractor abdominal tipo Alexis y nos aseguramos de obtener el mayor campo disponible. Nosotros inyectamos adrenalina diluida en la pared uterina a las dosis habituales como en el resto de la cirugía del suelo pélvico y con un volumen máximo de 20 mililitros. Incidimos la pared uterina con la suficiente profundidad como para alcanzar la pared del mioma, al igual que en las miometomías habituales por la parotomía. Realizamos disección digital del plano para obtener la mayor cantidad libre de mioma. La miometomía es con la técnica habitual de morcelación teniendo alguna precaución especial para no dañar la bolsa ni las estructuras que puedan ir apareciendo al terminar la miometomía. Es importante mantener una inclinación del bisturí en aproximadamente 45 grados y es muy recomendable la buena coordinación con el ayudante. Es un proceso tedioso. El tiempo total en esta cirugía fue de 3 horas y 15 minutos y necesita bastante paciencia, sobre todo al final de la cirugía. Es conveniente por ello que este tipo de cirugías la realicen cirujanos que no sean especialmente lentos. Los tiempos quirúrgicos totales en este tipo de cirugías que se realizan de forma escasa y más en nuestro caso que estamos en el inicio de la curva de aprendizaje, creemos que no son valorables. Sí Valorables 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 Valables Valables Hacia el final de la cirugía es importante asegurarse que estamos en el plano correcto y evitar dañar a las estructuras próximas, los ovarios y las trompas. Una vez completada la miomectomía retiramos el remanente de la pared uterina. La sutura uterina la realizamos por capas, en este caso en bolsa de tabaco, y realizamos tantas como sea necesaria. Esta es una de las ventajas importantes por la fortaleza de la sutura frente a la laparoscopia. En este caso nosotros realizamos una sutura en pelota de béisbol que disminuye la cantidad de material expuesto, con idea de disminuir las adherencias tras la cirugía. Y siempre es importante en los casos de miomectomías asegurar la hemostasia. El cierre de la laparotomía es convencional, con un muy buen resultado estético, y os presentamos al final el resultado del material estirpado. Quiero dar las gracias a nuestro compañero, el doctor Elías Ortiz, por comentarme esta técnica, y especialmente quiero dar las gracias al doctor Kusel y a sus colegas de la Universidad de Viena, por su excelente videotutorial disponible en internet. Espero que el tema os haya resultado de interés. Muchas gracias a la SEGO por esta magnífica iniciativa, y muchas gracias a todos vosotros por el honor de vuestro tiempo. Buenos días, soy Javier García, ginecólogo del Hospital General La Mancha Centro, en Alcazar de San Juan, en Ciudad Real. El uso del implante subdérmico es un método anticonceptivo eficaz, y cuya incidencia va en aumento. En algunas ocasiones, la extracción del mismo con la metodología que se enseña en los cursos de formación es complicada. Este aspecto genera preocupación en el ginecólogo, y a veces incluso es motivo de no recomendar este método. Presentamos, a través de un vídeo realizado en nuestro servicio, un método de extracción del implante que consideramos más sencillo, y con menor posibilidad de fallo. La idea fundamental de la píldora es que el abordaje del implante perpendicular a su eje mayor facilita la extracción, tanto si el implante es tactable, como ocurre en la mayoría de los casos, como si no lo podemos tactar. Y sobre estos aspectos, veremos dos vídeos de pacientes tratadas en nuestro servicio. Y aprovechando la píldora, comentaré que la duración del implante está aprobada hasta los cinco años completos. Aquí os dejo la bibliografía correspondiente de UpToDay, en el que se establece que se permite el uso hasta los cinco años. Si se opta por esta decisión, creo muy conveniente escribirlo en el informe clínico para que otros profesionales lo conozcan y explicarlo específicamente a la paciente. Sobre la técnica de extracción, consideramos importante rotular la longitud del implante. Y, como es habitual, utilizamos una pequeña dosis de anestesio colocal. Siempre es conveniente recordar que es necesario esperar un tiempo porque tarda en hacer efecto. La incisión la realizamos perpendicular a la longitud máxima del implante. Y es conveniente que se haga con un bisturí triangular. Los bisturíes habituales no están diseñados para penetrar un poco en la superficie de la piel. Una vez realizada la incisión, la captura del implante con una pinza hemostática habitualmente es sencilla. Es habitual que entre tres y cinco intentos sean más que suficientes para conseguir extraer el implante. La situación es más complicada cuando el implante no es tactable. Presentamos el caso de una chica de 29 años que había aumentado de peso 30 kilos después de la colocación del implante y en el que era imposible tactar ninguna de las partes. Para la resolución de este caso clínico, consultamos un videotutorial disponible en YouTube y que os anotaré en la bibliografía correspondiente al final de esta píldora. El marcaje radiológico lo realizó el servicio de radiología, pero en estos casos consideramos muy importante hablar específicamente sobre las características de estos implantes y la información relevante para nosotros de cara a la extracción en el quirófano. En este caso, el extremo proximal estaba cerca a la fascia muscular y esto se considera un criterio de peligrosidad durante la cirugía. En este caso, el extremo distal está más cerca de la piel y eso es coincidente con la dirección de inclinación del implante. Es lo más habitual. Con esta información y el marcaje superficial de la pieza, tenemos que hacernos una idea espacial de la posición del implante. También es relevante la información de la vascularización a través del Doppler para comprender las distancias de los vasos periféricos. La cirugía se realizó con sedación ligera y el anestesista prefirió que utilizáramos anestesia local, lo cual nos distorsionó los planos y nos dificultó, prácticamente imposibilitó, el uso de la ecografía intraoperatoria. Sobre el marcaje previo que había hecho el radiólogo sobre la posición teórica del implante, iniciamos con la técnica de extracción perpendicular que ya hemos comentado. Es una técnica que debe ser miniciosa y debemos tener calma hasta encontrar los planos o poder situarnos en un plano en el que nos encontremos a gusto y que podamos progresar. En encontrar el plano adecuado tardamos aproximadamente unos 10 minutos de tiempo. con paciencia y progresando poco a poco llega un momento en el que encontramos uno de los extremos del implante lo cual como es normal produce bastante alegría en el equipo quirúrgico. Gracias. 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 En toda extracción de cuerpo extraño es obligado confirmar la integridad del implante y muy recomendable el envío a anatomía patológica para que quede constancia de la extracción. La sutura, como es habitual, con puntos reabsorbibles y el resultado estético consideramos que muy correcto. Espero que el tema os haya resultado interesante. Muchas gracias a la SEGO por esta iniciativa tan estimulante para nosotros y muchas gracias a todos vosotros por el honor de vuestro tiempo. Buenos días. Soy Javier García, ginecólogo del Hospital General La Mancha Centro en Alcazar de San Juan, en Ciudad Real. En la píldora 110 presentamos la sutura uterina ampliada como MG para el tratamiento quirúrgico de la atonía posparto. No es sencillo grabar un vídeo real de esta técnica debido a su escasa frecuencia y a su presentación en situaciones de urgencia. Y hasta la fecha no hemos encontrado vídeos de casos reales para comentar con nuestros compañeros. Presentamos un vídeo realizado en nuestro servicio con nuestros consejos y trucos para los compañeros que deseen aplicar esta prometedora técnica en el cuidado de nuestras pacientes. Es importante tener identificado el lugar en el que tendremos disponible el material y tener preparado una especie de kit como es nuestro caso. Son cirugías que se hacen poco y con urgencia. El caso clínico corresponde a un accesario urgente por un desprendimiento de placenta en una paciente de 29 semanas de gestación. Presentaba un sangrado persistente en la zona de la esterotomía pese a múltiples suturas. Y nos consultó un compañero para ver si era subsidiario de la sutura hemostática tipo Comoc-MG. Una vez evaluado el caso procedemos a la realización de la sutura. Ya comentamos que es importante tener previsto el material porque el personal de enfermería puede no estar habituado y además suele hacerse en el contexto de una relativa urgencia. Es conveniente que el cirujano esté capacitado para resolver y montar este tipo de agujas. Por ello creemos que se deben realizar periódicamente simulaciones similares a las que comentamos en la píldora 110. La aguja recta se introduce de forma sencilla a nivel del segmento y de una sola pasada ya tenemos las dos suturas. Una que ya vimos en la píldora 110 irá para hacer una sutura de capitonaje tipo Haiman y la otra para cerrar los vasos uterinos en el lateral del ligamento ancho. Cortamos la sutura una vez pasada y ya simplemente tenemos que identificar las dos diferentes suturas. La que lleva la aguja es la que utilizaremos para cerrar los vasos uterinos posteriormente. Con la sutura sin la aguja hacemos una sutura convencional tipo Haiman tras compresión uterina por parte del ayudante. Con unas pinzas tipo Fester aplicadas sobre el ovario y el ligamento redondo exponemos el ligamento ancho y en este caso hacemos una pequeña ventana en una zona abascular. Este procedimiento no es necesario pero lo realizamos un poco en este caso por motivos didácticos. La aguja la introducimos desde anterior a posterior es nuestra impresión que probablemente este procedimiento se haría mejor con una aguja recta pero no lo tenemos disponible en nuestro kit. La sutura de los vasos uterinos no es obligada que se haga mediante un nudo doble pero en nuestra experiencia nos da un cierre más eficaz y una mayor seguridad en la hemostasia. Aquí podemos apreciar el resultado unilateral y nos procedemos a realizarlo en el otro lado. Este lado resultó más sencillo porque el compañero previamente a llamarnos ya había considerado que era probable que necesitásemos realizar esta técnica y ya había realizado una ventana en el ligamento ancho. Y aquí podemos ver unas imágenes finales con una hemostasia bien conseguida en la cara anterior y unas imágenes de la cara posterior en la que se aprecia los vasos uterinos bien cerrados. Espero que esta píldora os haya resultado de interés. Muchas gracias a la SEGO por esta iniciativa tan interesante para nosotros y muchas gracias a todos vosotros por el honor de vuestro tiempo. Buenos días, soy Javier García, ginecólogo del Hospital General La Mancha Centro en Alcácer de San Juan en Ciudad Real. La entrada abdominal para la cirugía laparoscópica mediante la técnica de Hasson es una técnica sencilla de aprender y con escasa incidencia de complicaciones. En nuestro servicio es prácticamente siempre la técnica de elección y apreciamos como ventajas el que evita los tiempos ciegos de las otras técnicas de entrada y su gran versatilidad para los casos complicados. Presentamos un vídeo realizado en nuestro servicio con consejos prácticos y detalles de nuestra experiencia en esta técnica. Como ventajas más relevantes podemos reseñar que es útil para cualquier situación tanto en obesidad como en cirugías previas. Es una técnica rápida, cualidad está que valoramos mucho por ejemplo en las laparoscopias urgentes como los ectópicos. No presenta riesgo de lesiones vasculares mayores y las lesiones intestinales son visibles y al eliminar los tiempos ciegos nos proporciona una gran tranquilidad psicológica. Aquí presentamos el caso de una paciente con una obesidad marcada y una paciente que además de presentar una obesidad marcada presentaba la particularidad de que los cirujanos le habían estirpado el ombligo por hernias recidivantes. La incisión lo más próxima al ombligo la realizamos con bisturí eléctrico profundizando y nos ayudamos con los separadores de Langenbeck que son muy útiles para ir disecando poco a poco hasta llegar al plano de la fascia. Es relevante aprender a modificar en la misma dirección ayudante y cirujano los dos separadores con lo cual se progresa hasta la incisión también con bisturí eléctrico de la fascia. Este es el paso limitante y el más importante en las pacientes obesas progresar hasta la fascia. Una vez abrimos parcialmente la fascia llegamos hasta el plano del peritoneo. Muchas veces si la tracción es adecuada y la incisión es lo suficientemente cerca del ombligo ya con este paso hemos producido la entrada directa en la cavidad. Si no es el caso exponemos el peritoneo y con dos pinzas de kelly o similares lo elevamos de forma segura hasta poder incidirlo. La incisión del peritoneo en general la hacemos también con bisturí eléctrico pero algunos compañeros la disección prefieren la incisión con tijera fría. Una vez entrado en la cavidad ya el único truco relevante es mantener una tensión hacia superior mientras introducimos el trocar de balón con idea de que no se introduzca entre el trocar y la pared fundamentalmente el epiplón. Comprobamos que no hay adherencias. la entrada del trocar es directa y repito que es relevante que el ayudante siga manteniendo una tracción hacia anterior de la pared abdominal. Inflamos el trocar de balón y conectamos posteriormente el gas. Creemos que es una técnica rápida, sencilla y en la que es muy sencillo sentirse cómodo. El cierre de la piel lo realizamos con grapas metálicas y en general consideramos que el resultado estético es muy satisfactorio. Espero que esta píldora haya sido de vuestro interés. Muchas gracias a la Sego por esta magnífica iniciativa y muchas gracias a todos vosotros por el honor de vuestro tiempo. Buenos días, soy Javier García, ginecólogo del Hospital General La Mancha Centro en Alcazar de San Juan en Ciudad Real. Las malformaciones uterinas tipo ACUM, acrónimo de Malformación Uterina Acesoria y Caritada, son una causa infrecuente de dismenorrea severa y dolor abdominal resistentes al tratamiento médico. Su diagnóstico y tratamiento constituyen un auténtico reto para los ginecólogos y patólogos implicados en este proceso. Presentamos un caso diagnosticado y tratado recientemente en nuestro servicio. Quisiera destacar lo importante que ha sido en este caso la colaboración entre diferentes compañeros de diferentes áreas y también de diferentes servicios. En el ámbito quirúrgico es interesante comentar que debido al pequeño tamaño del nódulo de aproximadamente 11 milímetros precisamos el uso de una sonda ecográfica laparoscópica para su extracción. Por ello queremos dar las gracias especialmente a la doctora Cristina Cogo del servicio de cirugía que nos adiestró en esta técnica novedosa para nosotros. El caso clínico corresponde a una chica de 24 años con dismenorrea y dolor pélvico importante pese a la toma de anticoncepción hormonal de forma continua. Fue remitida a nuestra consulta por un compañero ya con el diagnóstico de sospecha de ACUM de 11 milímetros. Realizamos una extensa batería de pruebas complementarias en este caso debido al pequeño tamaño del nódulo y a la necesidad de descartar otras causas de dolor abdominal. Consideramos que si el diagnóstico es de sospecha clara es suficiente con la ecografía y la resonancia magnética. En esta diapositiva quería comentaros la definición de ACUM y los criterios diagnósticos del cuadro. Quería comentar que el autor de estos criterios diagnósticos es el ginecólogo español Pedro Ocien autor de numerosos trabajos sobre el tema y por lo tanto una auténtica gloria de la ginecología española. El criterio número 5 nos faltó en nuestro caso. No sabemos si debido al pequeño tamaño o al uso extensivo de la píldora anticonceptiva en los años previos. En la ecografía transvaginal se aprecia un pequeño nódulo esférico de 10 por 8 milímetros en ostium izquierdo con ecogenicidad similar a la del útero y lo que parece en su interior una especie de pequeña cavidad. Estas imágenes se han descrito en la literatura como adeno-mioma-quístico-juvenil y a nosotros también nos recordaba una imagen compatible con los ectópicos intersticiales. La resonancia confirma la presencia de un nódulo bien definido de aproximadamente 11 milímetros en el lado izquierdo del útero compatible con adeno-mioma-quístico. El tratamiento generalmente aceptado es la escisión quirúrgica aunque en algunos casos se ha estudiado la inyección de agentes esclerosantes. Como siempre y más en este caso realizamos una evaluación exhaustiva de la cavidad pélvica y abdominal aquí apreciamos un apéndice retrocecal normal trompa y ovario derecho normales trompa y ovario izquierdo sin patología fondo de saco de Douglas normal y una dudosa infiltración superficial de endometriosis en la plica vesicouterina. En la zona del ósteo izquierdo no se aprecia ningún resalte que pudiera guiar la cirugía y afortunadamente considerando esta posibilidad se había planificado la utilización de una sonda laparoscópica ecográfica. Puede observarse en el ángulo superior izquierdo la imagen quística que nos guiará para la cirugía. Realizamos una infiltración con adrenalina diluida similar a la que utilizamos en las miomectonías. Incidimos el peritoneo debajo del ligamento redondo con el bisturí de ultrasonidos. Traccionamos de una zona aparente elevada y recurrimos a la ecografía intraoperatoria para poder continuar con la disección. Una vez asegurada la probable localización del nódulo la cirugía ya cursa con más normalidad. Los planos de estos nódulos están descritos en la literatura como más difíciles de encontrar que los miomas habituales. Y en esta cirugía nos ha ayudado de forma muy importante este bisturí armónico nuevo que es muy preciso y de menor tamaño que el previo que teníamos antes. La impresión subjetiva que tenemos es que este tipo de bisturí de ultrasonidos dañan menos los tejidos que sus equivalentes de energía bipolar. Quería destacar el excelente trabajo de la patóloga de nuestro hospital la doctora Alicia Moreno en la revisión y actualización del conocimiento para ella y para su servicio respecto de estos infrecuentes casos. Cerramos el defecto uterino producido con puntos sueltos de sutura uterina. Consideramos que de cara a la vía del parto al igual que otros autores deben manejarse este tipo de cirugía como la que hacemos respecto de miomas similares. aunque no es necesario en este caso peritonizamos sobre todo con idea de reconstruir el ligamento redondo que resultó un poco dañado en la cirugía. quería comentar para terminar que la duración total de la cirugía fue de aproximadamente tres horas y la recuperación del dolor de la paciente fue ha sido prácticamente total. espero que la píldora haya sido de vuestro interés muchas gracias a la SEBO por esta magnífica iniciativa y muchas gracias a todos vosotros por el honor de vuestro tiempo. Buenos días soy Javier García ginecólogo del Hospital General La Mancha Centro en Alcázar de San Juan en Ciudad Real. El bisturí armónico de ultrasonidos es poco usado en nuestro medio en la cirugía ginecológica laparoscópica sobre todo si lo comparamos frente al mayor uso de coaguladores bipolares tipo oligasur en esta píldora nos gustaría comentar las diferencias que apreciamos entre estos dos instrumentos desde el punto de vista del uso químico y a través de vídeos realizados en nuestro servicio comentar nuestra experiencia con el bisturí armónico en el campo de la ginecología general. La idea fundamental que queremos transmitir es que nos parece una alternativa interesante a ligasure o a otros instrumentos similares para progresar en la cirugía en nuestro campo sobre todo en la disección de los espacios avasculares del retroperitoneo presenta como ventaja una mayor precisión en la disección debido a sus palas más finas y a su mecanismo de acción y el inconveniente es que presenta una menor capacidad de coagulación de vasos grandes sobre todo los ováricos y también la uterina y por ello para este efecto necesita primero la disección y luego la coagulación con una pinza bipolar o alguna similar. Aquí os presento el generador de ultrasonidos y el último modelo de bisturí armónico que ya disponemos en nuestro servicio. Los previos eran un poco más complicados porque tenían más mandos y había el montaje era un poquitín más complicado. Puede apreciarse lo estrechas que son las palas en el último modelo y respecto al mando de funcionamiento solo tiene ahora dos botones uno verde y blanco que es para la hemostasia y el otro el fundamental que es de color gris que es el que activándose produce la coagulación y el corte de los tejidos. Presentamos en primer lugar una quistectomía en una paciente adolescente. El uso en las quistectomías del bisturí armónico es totalmente excepcional. Son instrumentos caros y debemos abogar por su uso racional. Una vez abierta parcialmente la cápsula proyectamos el quiste fuera de la pelvis hasta encontrar un plano de disección que nos permita la separación del tejido sano. Ya hemos comentado que el bisturí nos permite buenas dosis de coagulación en general hasta los 5 milímetros y es muy eficaz en tejidos vascularizados. Seguimos progresando en la coagulación buscando el plano de separación del quiste y al final ya solo nos queda separar el quiste de la trompa para conservarla. Podemos apreciar al final la hemostasia perfecta realizada y la trompa que en este caso la hemos podido conservar. Presentamos en este vídeo el uso del bisturí armónico para la disección de los espacios abasculares del retroperitoneo que creemos que es su indicación más importante el pequeño tamaño de sus palas y lo poco que difunde la energía de ultrasonidos creemos que es una de las cualidades más interesantes a destacar de este instrumento. La cirugía progresa hasta encontrar el ureter adherido a la hoja posterior del ligamento ancho y el resto de la disección dependerá de las circunstancias específicas de cada caso. En este vídeo comentaremos el problema que vemos con la menor capacidad de coagulación del bisturí armónico. Realizamos una ventana en la hoja posterior del ligamento ancho para individualizar el ligamento infundíbulo pélvico y luego proceder a su coagulación con la pinza bipolar. Este es un procedimiento que también realizamos en los vasos uterinos. Es el único momento de la cirugía en el que echamos de menos a los instrumentos de coagulación tipo bipolar o similares. Espero que esta píldora os haya resultado de interés. Muchas gracias a la SEGO por esta magnífica iniciativa y muchas gracias a todos vosotros por el honor de vuestro dentro.